hola qué tal amigos hay nuevo vídeo bueno en este vídeo vamos a hablar respecto a las preguntas frecuentes que nos han comentado muchos en nuestras redes sociales en nuestros medios de difusión por internet y bueno hemos nos hemos dado a la tarea de juntar todas esas preguntas de todas las personas que han visto nuestras páginas que han les ha llamado la atención nuestros productos principalmente el día de hoy vamos a hablar de citrovac para qué sirven cómo funciona a quién sí le sirve a quien no le sirve y cómo sería el tratamiento para cada una de estas personas bueno en esta ocasión no voy a quitar los lentes para verlos a los ojos y bueno comentar todas las preguntas que ustedes nos han manifestado respecto al tratamiento y que de una vez por todas sepan para qué sirve citrovac si te sirve o no te sirve que en realidad no es una mercadotecnia que es un producto funcional que se utiliza por gastroenterólogo se utiliza por médicos generales por médicos especialistas en medicina funcional así como terapeutas profesionales vamos a las preguntas y bueno una de ellas es vamos a omitir los nombres de las personas porque pues están están en las redes sociales y ustedes ya conocen de citrovac pero bueno vamos a manifestar las preguntas una de ellas es la más frecuente es que si es efectivo citrovac bueno citrovac es una formulación de grado farmacéutico ya no no es un aceite esencial ni mucho menos es una fórmula que sirve particularmente para erradicar la síntesis de la bacteria helicobacter pylori que esta misma es asociada a la gastritis crónica según las fuentes de salud oficiales como la organización mundial de la salud como el instituto mexicano de la seguro social etcétera y bueno lo que hace es erradicar helicobacter pylori simplemente o particularmente para helicobacter pylori por lo tanto está indicado en el tratamiento de pacientes con gastritis crónica si tú tienes si tú eres de los pacientes que tienes gastritis desde hace 15 días de hace 22 días que te fuiste a comer o a cenar y algo te hizo daño y desde ahí viene tu gastritis realmente te diría que no no es para ti citrovac tienes que ir con tu médico tienes que aval que tiene tiene que valorarte y hoy te tiene que dar tu medicamento el que los que todos ya conocemos para manejar los síntomas desde bicarbonato humeprazole pantoparazole que él crea conveniente el cual te siente mejor para tu tipo de gastritis bueno a quien no le sirve el citrovac vamos a vamos a hablar más adelante porque en alguna de las preguntas que viene más adelante se manifiesta esa esa pregunta bueno entonces es 100% efectivo en la erradicación de helicobacter pylori para eso citrovac por eso por lo tanto está indicando en pacientes con gastritis crónica repito y esto está fundamentado en los estudios del doctor tomoyuki uno en la universidad de tokyo japón y bueno voy a mostrarte esos estudios aquí para que tú veas la evidencia científica en el cual está fundamentada nuestro producto nuestro tratamiento con citrovac de acuerdo bueno otra pregunta citrovac garantiza quitarte el ardor o el reflujo bueno como habíamos comentado citrovac es para erradicar la bacteria que está ocasionando la gastritis crónica citrovac no es para manejar los los síntomas de la gastritis citrovac es un tratamiento para erradicar el problema bacteriano por el helicobacter pylori que dio origen a esta gastritis crónica en realidad los síntomas de gastritis se van a seguir tratando con los inhibidores de las bombas de portones o incluso con bicarbonato con el tratamiento natural de tu preferencia o de tu del profesional que te esté atendiendo hasta llegar a los inhibidores como omeprazol pantoprazol para manejar los síntomas y citrovac va a hacer para erradicar el origen del problema bacteriano por helicobacter pylori citrovac me quita los cólicos bueno citrovac no está hecho no tiene estudios de comprobación científica para este efecto realmente los cólicos son una cosa y la gastritis es otra cosa pudiera haber relación entre una y otra o el paciente pudiera traer las dos cosas pero para los cólicos existen los otros medicamentos que el médico te da para la distensión distensión abdominal pero ese es otro tipo de problema que no necesariamente es gastritis crónica o que no necesariamente es una gastritis puede haber las dos cosas pero citrovac no es para quitar los cólicos para eso son otros medicamentos u otros remedios citrovac sirve para la colitis bueno no citrovac no sirve para la colitis en realidad el colon los intestinos el estómago es parte del tracto digestivo ambas cosas son diferentes son diferentes medios en el estómago es un es un medio ahora es un medio ácido y los intestinos un medio alcalino por lo tanto hay otro tipo de bacterias otro tipo de enfermedades sin embargo una puede vincularse a otra o una puede relacionarse o puede te puede conllevar a otra cosa por si te da gastritis y el paciente ya está se pone nervioso porque no puede comer nada acaba en una colitis pero se trata con otras cosas en realidad pues la helicobacter pylori se aloja en lo que es estómago y duodeno ahí donde se desarrolla y en el colon no tiene nada que hacer puesto que es una bacteria que se aloja en un medio ácido y en el colon pues se tendría que dar un tratamiento el cual defina el médico qué tipo de colitis sea porque es multifactorial puede ser gastritis colitis ulcerosa colitis infecciosa colitis nerviosa etcétera etcétera y para cada uno hay un cierto tipo de medicamentos que solamente al médico le corresponde prescribir todos por lo tanto citrovac no funciona en la colitis sin embargo el paciente con colitis puede tener gastritis y ahí esa parte es donde si citrovac si te puede ayudar quitando la helicobacter pylori siempre cuando tu gastritis sea crónica de acuerdo vamos a la siguiente pregunta lo puedo tomar con otro tipo de medicamentos la respuesta es si citrovac se puede tomar con otro tipo de medicamentos ya sea para la gastritis o para otro tipo de enfermedades por ejemplo en el paciente diabético o paciente hipertenso pueden seguir pueden continuar con su tratamiento que su médico o su especialista les prescribió para ese tipo de padecimientos y citrovac no tiene interacción medicamentos apuesto que el activo que es geraniol que se saca es un derivado de una planta que se llama hierba de té de limón realmente citrovac puede combinarse con cualquier otra terapia sin ningún problema y puede combinarse con omeprazol pantoprazol según sea el caso para manejar los síntomas y de acuerdo a lo que tu médico te haya prescrito para el problema citrovac no daña el estómago bueno citrovac no te puede dañar el estómago puesto que la formulación está estabilizada y para uso humano y además la formulación se toma en agua se toman dos gotas diluidas en medio vaso con agua y se toma 10 minutos antes de cada elemento si nosotros metiéramos una tira reactiva para medir el ph si es ácido si es alcalino en esa en esa agua con citrovac preparada como ya lo comenté realmente sería un ph relativamente neutro por lo tanto si tu estómago es muy muy ácido citrovac no puede haber manera posible que un ph neutro una sustancia con ph neutra te pueda dañar tu estómago y realmente el ardor del estómago viene a causa por lo que tú ya tienes por lo que tú ya manifiestas en cuanto a tu gastritis vamos a la siguiente pregunta citrovac tiene estudios científicos si citrovac se fundamenta en la en los estudios científicos del doctor tomoyuki ono de la universidad de tokyo japón los cuales igual y te vuelvo a dar las referencias científicas por este lado para que tú veas de dónde está fundamentado citrovac que citrovac tiene un grado de eficacia del 100% en la erradicación de helicobacter pylori según ese fue el resultado de estos estudios y a través ya de casi casi una década el resultado con citrovac ha sido afortunadamente favorable para todos los pacientes tratados adecuadamente de acuerdo a su perfil clínico de gastritis crónica por gastroenterólogos y por médicos ha sido un resultado magnífico realmente que no hay ningún tipo de mercadotecnia porque citrovac está fundamentado en algo real y eso y esos estudios están accesibles a cualquier a cualquier persona por internet sólo que nosotros los tenemos aquí los tenemos registrados porque es nuestra referencia de cómo nosotros respaldamos la terapia no bueno vamos a la siguiente pregunta yo tengo pólipos e hiperplasia citrovac no me los quito porque bueno la gastritis crónica puede evolucionar y puede volverse pólipos hiperplasia metaplasia displasia hasta llegar a un cáncer gástrico estos tipos de de cambios a nivel epitelial a nivel celular dentro del tejido gástrico pues son cambios son cambios en los tejidos realmente cambios de grosor cambios de de consistencia o de rugosidad en el estómago que los mismos que se tienen que que tratar ya con el especialista a nivel clínico tiene que seguirse esa evolución se tiene que tratar ya muy de cerca con el especialista citrovac no quita pólipos citrovac no te quito ni perplasia porque esa esa fue una evolución ya de tu problema que originó posiblemente el helicobacter pylori y eso ya son problemas que se tienen que tratar directamente con tu médico sin embargo el médico te puede te puede dar citrovac para quitar la helicobacter pylori que te originó todo este problema pero tiene que darle seguimiento clínico de acuerdo a su especialidad de acuerdo a tu problema particular entonces citrovac no te quita los pólipos ni las hiperplasia sin embargo puede ser un tratamiento complementario para quitar lo que te originó ese problema de acuerdo bueno vamos a la siguiente pregunta citrovac sirve para alergia citrovac sirve para la enfermedad por reflujo gastroesofágico bueno esta enfermedad por el flujo gastroesofágico es cuando una persona llevó a cierta evolución de un problema de gastritis en la mayor parte de las veces el paciente con gastritis crónica vamos de nuevo se le quita el helicobacter pylori se le quitan algunos síntomas pero sigue sigue con reflujo ya no se le quitó el reflujo posiblemente ya hubo una disfunción de algún esfínter en el caso del esfínter inferior esofágico que es la entrada al estómago que ya no cierra bien por lo tanto los jugos gástricos están regurgitando todo el tiempo cuando estás acostado cuando estás parado principalmente en la noche cuando tú te acuestas a descansar se te viene así como los globitos de los payasitos y que realmente cuando tú les echas aire y los tuerces esa es una contracción de un esfínter para que no se te salga no pero en este caso ese globito ese conducto no cierra entonces todo la materia que haya la materia líquida que hay en tu estómago se te va a salir y eso te conlleva a ese diagnóstico que es herge o enfermedad por reflujo gastroesofágico lo cual tiene que ser corregido la mayor parte de las veces con medicamento o incluso hasta con cirugía pero eso ya la determina el médico si eso fue una evolución que te conllevó una gastritis crónica hasta llegar a ese problema citrovac no quita el erge el erge lo tiene que manejar lo tiene que determinar tiene que determinar el tratamiento tu gastroenterólogo tu especialista de acuerdo entonces citrovac vamos de nuevo erradica el problema de origen pero si ya hubo una evolución que se convirtió en erge tiene que tratarlo tu médico en su consultorio de acuerdo en la siguiente pregunta soy un paciente con un duplicatura de nice en bueno este tipo de pacientes de lo que hablamos ahorita en la pregunta pasada este tipo de pacientes que se les sale su reflujo de recogitación que todo el tiempo si se agachan se sale se les sale el reflujo si se acuestan se sale el contenido gástrico y estas personas de acuerdo al diagnóstico médico y de acuerdo a la determinación del médico decide si se le hace una una modificación en el estómago que es en realidad hacer un nuevo esfínter si es envolver el esófago envolverlo con una capa del estómago y amarrarlo amarrarlo para para apretar y que eso haga la función del esfínter es una duplicatura de nice entonces es una modificación a tu órgano a tu cuerpo a esta para tu órgano en este caso de el estómago es una modificación la mayor parte de las veces es exitosa para aún así suele seguir habiendo reflujo y por lo tanto es ella es una cuestión mecánica funcional que tiene que revisar tu gastroenterólogo citrovac no quita el reflujo cuando hay un problema de que una cirugía que no fue muy exitosa de acuerdo bueno la siguiente pregunta citrovac sirve con pacientes con reflujo alcalino bueno el reflujo alcalino se manifiesta en la mayor parte de las veces cuando el paciente tuvo una una colisistectomía es decir una extracción de la vesícula biliar por alguna situación se le inflamó se le llenó de lodo biliar o algunas piedras total de que el médico decide extraer esta parte del cuerpo en la vesícula que es como un filtro donde se filtran vaya la redundancia las enzimas pancreáticas y biliar es que son para desdoblar los alimentos y las grasas etcétera etcétera bueno entonces como una hubo una alteración funcional desde este órgano hay filtraciones de bilis que en vez de que se vayan hacia donde debe irse hacia abajo hacer su función hay filtraciones hacia arriba del estómago donde no debe de estar y esto se le llama lagos biliares y estos lagos biliares son es materia que realmente no debe de estar ahí en el estómago porque esto es alcalino y en el estómago pues todo es es un medio ácido entonces esas filtraciones que se hacen lagos biliares lastiman el estómago la cenar y tema o queman el estómago y eso provoca un reflujo provoca unas contracciones en tu estómago que se salgan se salgan por medio de tu esófago y eso se como se convierte en un reflujo alcalino que es quemante además si entonces ahí en esa parte citrovac no te va a quitar el reflujo alcalino porque no es para quitar el reflujo citrovac su función ya la comentamos erradicando el origen del problema bacteriano por el icobacter pylori pero en esta ocasión en este tipo de pacientes con cirugía de vesícula que ya hay filtraciones de una materia que no debe estar en el estómago tiene que ser manejados por lo general el médico lo maneja con su cara alfatos etcétera etcétera ya de acuerdo al problema que tenga el paciente y vamos a la siguiente pregunta funciona soy un paciente con gastritis reactiva medicamentosa bueno en este tipo de pacientes lo más probable es de que le esté irritando el fármaco que esté tomando ya sea un medicamento como por ejemplo los analgésicos que irritan mucho el estómago aunque sean inyectados pacientes con artritis reumatoide pues no pueden dejar de tomar ese medicamento porque son para manejar su padecimiento es lo que determinó su especialista entonces no se le puede quitar ese medicamento citrovac lo que va a hacer es quitar a la bacteria que ocasiona la gastritis crónica pero aquí en este caso si es una gastritis que fue ocasionada por cierto fármaco citrovac si va a mejorar los síntomas va a mejorarlos pero no va a quitarlos todos porque va a mejorar porque citrovac lo que es el la sustancia que tiene la sustancia activa que se llama geraniol que es propiamente de la planta de hierba de té limón es desinflamatoria pero ligeramente realmente no se utiliza para desinflamar al paciente para eso son otro tipo de medicamentos como los desinflamatorios u otro tipo de remedios cerebrales para desinflamar realmente citrovac no te va a quitar la inflamación si por por la gastritis que te está ocasionando ese ese medicamento si te va a ayudar a desinflamar levemente se van a se van a mejorar ligeramente los síntomas pero lo más probable es de que sigas con síntomas porque tienes que seguir tomando tu medicamento ahí lo que yo te recomiendo se lo manifieste a tu médico para que te cambie de marca que te cambie de producto que te cambie de sal o de medicamentos a uno que te dañe menos el estómago bueno la siguiente pregunta síndrome de bar tengo soy un paciente con síndrome de barret bueno citrovac no quita obviamente el síndrome de barret si el síndrome de barret al igual que los pólipos hiperplasia fueron cambios celulares pero aquí aquí la diferencia que no fue en el estómago sino en el esófago por lo general se da por mucho reflujo o un reflujo constante durante mucho tiempo que fue quemando poco a poco el esófago y eso llegó o lo conllevó a un cambio a nivel celular porque él como era agredido el esófago por una sustancia que no tiene que estar ahí tuvo que defenderse si el cuerpo es tan inteligente que él tiende a hacer ciertas defensas en este caso empezó a construir por células un poquito más duras para que ese líquido quemante no quemara no irritará más en el tracto digestivo entonces lo que lo llevó a un cambio celular y eso no ese tipo de piel que se que se construyó ahí no pues no debe estar realmente eso eso te conlleva a un diagnóstico un poco complicado que ya lo determinará el especialista citrovac no te quita ese problema puesto que fue una evolución que te conllevó un reflujo continuo y citrovac volvo a lo mismo no es para quitar el reflujo y para eso están los fármacos que el médico determina para manejar tu reflujo bueno la otra pregunta dice por qué citrovac no me ha quitado el ardor tengo tres días tomándolo ok bueno en esta pregunta citrovac no es para quitar el ardor del estómago en una gastritis citrovac no es para manejar los síntomas citrovac se usa para quitar erradicar la síntesis del licobacter pylori según los estudios del doctor tomoyuki ono que tiene un 100% eficacia en la erradicación de este bichito te quite el origen del problema por eso es un tratamiento que es por mes y medio o por tres meses según sea el caso si en el caso de un paciente entre tres y nueve meses con una caja basta y si tu médico te requiere te quiere mandar a hacer estudios para comprobar que ya no hay bacteria lo puede hacer después de la primera caja si el paciente ya tiene un grave evolución ya de muchos años lo que yo les digo a los pacientes a los pacientes o consultantes si tienes más de un año necesitas dos cajas para que para poder garantizar la terapia al médico tratante la erradicación total del licobacter pylori en un paciente con evolución de muchos años necesitas dos cajas eso es lo que hace el médico y aparte te da tu dotación de medicamentos para para manejar tus síntomas citrovaquita el bichito citrovaquita el licobacter pylori y la y los otros medicamentos son para manejar los síntomas mientras citrovaquita está actuando y bueno si lleva tres días realmente es muy pronto realmente si si tú crees que tú vas a comprar citrovaquita para quitarte los síntomas yo te digo que no te los va a quitar en ese momento para eso necesitas bicarbonato necesitas una parasol para tu parasol lo que ya tu médico te haya recetado para manejar los síntomas en lo que citrovaquita al cabo de entre el segundo y el quinto día empieza a sentirse el cambio porque empieza a erradicar la síntesis empieza a controlar la síntesis del licobacter hasta erradicarla completamente si ya pasar los días tú puedes ir dejando ya tu meprazol pantoprazol el bicarbonato de acuerdo a las recomendaciones obviamente tu médico porque vas a ir mejorando porque estamos atacando el origen del problema entonces si tú compras citrovaquita y crees que te va a quitar el ardor en ese momento no yo te lo digo no te lo va a quitar porque para eso son otros medicamentos la terapia integral para una gastritis crónica es el poder antibiótico de citrovaquita para erradicar el origen del problema más sus inhibidores de la bomba de protones o incluso bicarbonato para manejar los síntomas para que tú te sientas cómodo durante la terapia y que no te arda no tengas tantos síntomas en lo que se radica el problema desde su origen que es el licobacter pilar bueno creo que estas son todas las preguntas que nos han hecho llegar mediante facebook mediante el youtube nuestro canal por cierto si te interesa la información pues suscríbete a nuestro canal por aquí te lo dejo para que tú te puedas suscribir si tienes algunos comentarios si tienes preguntas pues háznoslas llegar háznoslas llegar aquí para eso están los los comentarios de aquí abajo y bueno te vamos a dar una breve breve descripción aquí abajo en la descripción te vamos a dar los números de contacto por si tienes alguna duda en lo que te podemos orientar realmente nosotros te podemos orientar de acuerdo a tu padecimiento sin embargo esto no sustituye a la consulta de tu médico para eso siempre hay que estar apegados a las recomendaciones de tu médico citrovaquita va a ser una buena herramienta para quitarle el licobacter pilar y le va a funcionar excelente a tu médico pero él tiene que darle seguimiento particular a tu caso de acuerdo entonces pues bueno seguimos haciendo videos de información de acuerdo a las dudas que vayan teniendo por cierto ahí le mando saludos a la persona que nos hizo una recomendación con una estrellita desafortunadamente no le gustó la terapia porque nos manifiesta que que no le sirvió citrovaquita yo te comento a ti tú sabes quién tú sabes quién eres que nos marques para poderte asesorar tal vez tú compraste citrovaquita para otra cosa tú pensaste que citrovaquita iba a funcionar en tu problema y tal vez tú tenías colitis tal vez tú tenías una gastrocolitis y se mejoró un poco pero no se te quitó el problema o tal vez tú tomaste citrovaquita y no seguiste las recomendaciones que te tenemos que dar nosotros que son principalmente evitar lácteos, harinas y azúcares que son muy inflamatorios para tu tracto digestivo además son carbohidratos que se convierten en glucosa y le dan de comer a muchos bichitos entre ellos la candida albicans el helicobacter pylori no es la excepción entonces tú haces un tratamiento pero te sigues alimentando te sigues alimentando con alimentos que te inflaman lo más probable es de que citrovaquita u otra terapia no te vaya a funcionar como tú esperas pero si tú sigues las recomendaciones profesionales de una persona que sepa utilizar citrovaqu seguro te va a funcionar pero si tú eres un paciente que no tienes el perfil clínico de gastritis crónica pues seguramente no vas a estar contento porque no se te va a quitar el problema te comento a ti y les comento a todos los que tengan dudas a todos los que piensen que no les vaya a funcionar por alguna situación márquenos nosotros tenemos la ética para decirles te sirve o no te sirve porque a nosotros nos sirve más las recomendaciones de los pacientes de nuestros médicos las recomendaciones las recomendaciones de nuestros médicos y las recomendaciones de las personas que nos hablan por teléfono todos los días ya tenemos muchos años yo creo que ya creamos cierto prestigio porque hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible con una mejora continua así posiblemente en algo pudiéramos haber fallado pero vamos corrigiendo día con día porque para nosotros la opinión de todos ustedes es muy muy importante y seguir cuidando el prestigio que ha creado citrovaquí a través de casi una década y bueno te comento que citrovaquí lo utilizan profesionales de la salud profesionales de la salud con especialidad en gastroenterología porque contamos con todo lo necesario y a través de todos los años el respaldo científico y clínico para que el doctor pueda prescribir citrovaquí sin ningún problema y con todo el éxito del mundo para erradicar el problema del licobacter pylori yo creo que ya casi una década sin ningún tipo de problema pues ya nos respaldan realmente y queremos seguir continuando con ese prestigio esa seriedad esas recomendaciones que gracias a ustedes ha seguido creciendo ha seguido prevaleciendo citrovaquí gracias a ustedes que lo han sabido utilizar y que si han tenido dudas nos han marcado y nosotros con todo gusto siempre les hemos contestado para que no es vender por vender un producto realmente sí te lo vamos a vender porque nosotros lo producimos pero vamos a vender algo que te sirva si no te sirve no te lo vendemos eso no es nuestra ganancia nuestra ganancia es tu recomendación y seguir conservando este prestigio que ustedes que gracias a ustedes hemos conservado a través de los años saludos cordiales a tu servidor Jaime Cuenca y nos vemos en el próximo video hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video